Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. Autoridad de salud de la región declararon la alerta amarilla ante el aumento de casos del virus del Zika en el Valle. Recomendaron especialmente tener cuidado con las mujeres embarazadas. Tenemos alerta amarilla desde el viernes porque esta es una enfermedad nueva que nosotros tenemos que empezar a contar, a diagnosticar de forma adecuada y a manejar los pacientes. La alerta amarilla es simplemente decirle al sistema de salud hay una nueva enfermedad y por favor diagnostiquenla a tiempo y manejenla a tiempo. De 22 casos sospechosos en el Valle, solo 5 han sido confirmados. Sin embargo, la Secretaría de Salud asegura que la enfermedad se propagará como el dengue y el chikungunya. Ha ido aumentando el número de sospechosos pero todavía de forma muy tímida. Esto irá aumentando de forma progresiva. Yo pienso que para mitad de año estaremos en la gran explosión de la epidemia de Zika. Finalmente, el llamado es a seguir los cuidados para prevenir la propagación del zancudo, evitar agua reposada y limpiar bien tanques y demás objetos donde el zancudo pueda colocar sus huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!